Vamos a ver ahora cómo trabajar con archivos de sonido en Prat. Vamos a abrir entonces el programa. Siempre que uno abre Prat aparecen estas dos ventanas. Una que se llama Prat Objects y la otra que se llama Prat Picture. Nos vamos a quedar por ahora solamente con la ventana de objetos. Por lo tanto la de imágenes la podemos cerrar. Porque en realidad con esta que es la ventana de objetos es la ventana con la que se trabajan los archivos. Esta primera ventana que es la ventana de objetos que es como una especie de ventana principal. Es una metáfora de un escritorio de trabajo si se puede decir. Es donde yo voy a tener los archivos y donde los voy a administrar. Entonces si yo quiero abrir un archivo de sonido. Bueno primero tengo que tenerlo. Aquí tengo una muestra yo que es un archivo del tipo WAV. Entonces voy aquí al menú Open y elijo la opción Red Front File. Recuerdo esto es para abrir un archivo que ya ha sido grabado, que ya ha sido creado previamente. Porque de ahí vamos a ver como yo también puedo grabar y guardar archivos con el Prat. Pero si yo ya tengo un archivo de sonido que es este que está acá. A ver ya lo vamos a ver. Las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. Voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. De nuevo. Las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. Ahí está. Este es un archivo que ya está grabado desde antes. Entonces si yo quiero abrirlo y verlo y leerlo con Prat. Entonces tengo que ir aquí al menú Open y elegir la opción Red Front File. Es un poco, claro, siempre cuando uno enseña esto tiene que comentar que, claro, el Prat tiene una filosofía un poquito distinta en términos de los menús y los nombres de los menús. Las opciones no son exactamente las que uno siempre está acostumbrado. Pero es cosa de que a uno alguien se las enseñe y uno ya entiende la lógica. Así no es tan complejo. Entonces esa es la idea de estos videos. Entonces para abrir un archivo hay que ir al menú Open y elegir la opción Red Front File. Y aquí se abre el típico cuadro de diálogo que tienen todos los programas que manejan ventanas. Que es para poder abrir archivos. Un cuadro de diálogo para poder elegir archivos. Y aquí tenemos el archivo que queremos abrir. Que es el archivo de sonido. Un archivo en formato WAV. El 001. Hacemos doble clic. Y ahí ya queda el archivo en esta ventana. Que como les digo es una especie de metáfora de un escritorio en donde yo puedo administrar. Aquí aparece el archivo de sonido 001 que yo abrí. Pero yo aquí después como vamos a ver puedo tener una lista de varios archivos. Puedo ir creando y los puedo ir administrando al mismo tiempo. Y cambiar, alternar unos a otros, etc. Por eso les digo que es como una especie de... Esta ventana, la ventana de objetos es una especie de metáfora de un escritorio. Donde uno tiene justamente varios objetos con los que uno puede trabajar. Entonces tengo el archivo aquí en la lista de objetos. Y puedo escuchar. Bueno y aparecen inmediatamente varios botones, bastantes botones. A un lado y abajo. Pero bueno, nosotros mientras tanto vamos a ver lo básico que es. Por lo menos el botón play. Que es obviamente para poder escucharlo. Las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. Y luego el otro botón importante, este que se llama view and edit. Que es el botón que nos permite ver el espectrograma. Ver todas las características, los correlatos gráficos de las características acústicas. Entonces voy a apretarlo para que vean que sucede. Lo que tiene que suceder aquí es que cuando yo lo aprieto se va a abrir otra ventana. En donde va a aparecer el espectrograma, la forma de onda y... Y también la curva de entonación. Pero eso podemos elegir. Pero veámoslo. Apreto el botón view and edit. Y aquí está. Perdón. View and edit. Y aquí está. Esta es la ventanita con la que yo puedo ver el espectrograma. Vamos a ver la forma de onda. Y ya vamos a ver cómo se lee todo eso. Puedo yo ver. Aquí por ejemplo, tengo el... Arriba tengo la forma de onda u oscilograma. Aquí se ve el espectrograma. Y esa línea azul es la línea, la curva de entonación. La que solo nos muestra la variación del tono fundamental. Y el espectrograma, como ya hemos visto, nos muestra la variación del timbre. Yo puedo escuchar, por ejemplo, aquí se forman varios botones. Abajo en la imagen. Puedo escuchar el archivo completo. Las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. Puedo escuchar en el botón Visible Path, puedo escuchar solo lo que está visible. En este caso coincide con la duración total del archivo. Las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. Pero si yo hago un acercamiento, un acercamiento... Porque aquí además, si ustedes se fijan, el espectrograma no se ve claramente. Porque como el archivo es largo, está todo muy apretado, muy amontonado. Entonces, si yo quiero ver mejor el detalle de la configuración del espectrograma, necesariamente tengo que hacer un zoom, un acercamiento. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago seleccionando un sector, por ejemplo. A ver... Hasta ahí. Y miren, además fíjense, cuando yo selecciono un sector, aquí en esta primera franja, se forman nuevos botones, en donde yo puedo escuchar solo la parte que tengo seleccionada, por ejemplo. Las pilas... O bien, este otro botón me sirve para escuchar lo que está fuera de la selección. Están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. Lo que estoy haciendo aquí es presionando este botón. Están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa. O presiono acá, aquí donde dice 0849. Las pilas... Las pilas... Las pilas... Las pilas... Eso es lo que estoy haciendo con el mouse. Eso no se ve en el video, pero eso es lo que estoy haciendo. Cuando suena eso las pilas es porque yo aprieto ahí. Las pilas... Si yo selecciono otro sector, aquí por ejemplo, se me forman tres botones. pues... El botón... que me... Además de decirme cuanto dura... en... 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 en tiempo, en segundos. El sector que yo tengo seleccionado, eh... me permite también escuchar, voy a apretar acaí, ahí donde esta la flecha. Pero también puedo apretar este otro botón... Este. Para escuchar lo que esta fuera de la selección hacia la izquierda. o bien puedo escuchar este sector apretando aquí donde dice 3,25 para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa entonces ya dije que uno puede seleccionar aquí vemos, uno selecciona las pilas y puedo hacer un acercamiento porque como les decía yo al principio aquí está todo, como el archivo es largo y la ventana es pequeña la información se amontona, se junta todo entonces si yo quiero ver el detalle de manera mejor tengo que necesariamente en un archivo muy largo hacer un acercamiento entonces selecciono esta parte y para acercarme a lo que tengo seleccionado tengo dos opciones bueno la más una en el menú view seleccionar la opción acercamiento a la selección o zoom to selection pero también un botón que me permite hacer eso más rápido es este que está acá que dice ahí sell yo lo aprieto inmediatamente lo que ocurrió aquí fue que a la parte que yo tenía seleccionada se le hizo un acercamiento y es solo esa parte la que me aparece en pantalla escuchemos las pilas las pilas las pilas sin embargo yo puedo escuchar lo que estaba antes porque aquí se me arma otro botón se me configura otro botón o bien lo que viene después aquí apretando este otro botón están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa o puedo ver la parte visible las pilas perdón, escuchar las pilas estoy apretando ahí donde dice parte visible o la duración total del archivo voy a apretar ahí donde dice total duration las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa eso es más o menos lo básico de abrir un archivo que ya está creado ver el espectrograma y visualizarlo hacer un acercamiento, etc. voy a cerrar esta ventanita y ahora les voy a mostrar ya les mostré como uno puede abrir un archivo que ya estaba grabado previamente y verlo escucharlo y verlo y dejarlo aquí en la ventana de objetos pero si yo no lo he grabado previamente también el Pratt me permite grabar un archivo ¿y cómo lo hago eso? utilizando aquí el menú New voy a New y escojo la opción Record Monofón bueno puede ser mono, estéreo, pero en realidad para efectos de voz y teniendo un solo micrófono basta con la opción de sonido monofónico o Record Monosound cuando yo aprieto entonces esta opción Record Monosound y cuando la aprieto se me abre otra ventana esta ventana que está acá que es la ventana de... se llama Sound Recorder pero es en el fondo una ventana de administración de grabaciones puedo elegir la configuración ¿verdad? estéreo, mono o sea puedo a pesar de que me daba la opción antes de elegir mono, estéreo igual aquí puedo cambiarlo si es que quiero y también algo muy importante que es la frecuencia de muestreo por defecto viene configurado a 44100 yo creo que ahí hay que aceptarlo en general en los computadores modernos ya no hay problemas de espacio para los archivos de sonido porque bueno, obviamente mientras más alta la frecuencia de muestreo de la muestra de la toma de la grabación ocupa más espacio en el disco duro pero ahora como les digo los computadores actuales ya no... antes teníamos el problema de que un archivo de sonido ocupaba mucho espacio por lo tanto había que buscar maneras de ahorrar espacio pero ahora ya no tenemos el problema así que yo creo que hay que dejarlo en 44100 aunque se supone que para voz con 22.050 es suficiente pero si podemos tener una buena calidad no está de más entonces lo dejamos configurado tal cual está y obviamente hay que tener conectado un micrófono al computador y habilitado no solo conectado sino que habilitado para grabar y cuando yo estoy listo preparado tengo todas las condiciones dadas para hacer una buena grabación aprieto aquí el botón record y cuando lo apriete vamos a comenzar a grabar fíjense aló aló esto que se ve acá es un indicador del nivel de volumen de recepción que tiene el micrófono está bastante sensible si llega a esos niveles quiere decir que está saturado de manera que yo lo que tengo que hacer aquí o bien bajar el volumen del micrófono internamente mediante software o bien alejar un poco el micrófono del hablante y todo eso se está grabando como ven vamos a detener la grabación stop y ahora podemos escuchar lo que grabamos aquí con el botón play aló 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 esto que se ve acá es un indicador de del nivel de volumen de recepción que tiene el micrófono está bastante sensible si llega a esos niveles quiere decir que está saturado de manera que bueno eso era una demostración vamos a grabar de nuevo y ahora vamos a grabar en serio en realidad quería mostrarles como es el funcionamiento la operatoria entonces si yo quiero grabar ya un documento como les decía yo un perdón un archivo de sonido vamos a tenemos que organizar primero todo el sistema enchufar un micrófono regular los volúmenes de entrada etcétera etcétera y cuando ya tenemos listo todo entonces podemos comenzar a grabar voy a grabar una frase aquí Ángel Fernández señaló que será la empresa privada la que hará los proyectos económicos ya esta grabación no va a salir muy buena porque las condiciones estoy trabajando con un micrófono ambiental pero es una demostración ya la grabamos ya la escuchamos pero todavía esto no está guardado esto está en una especie de memoria temporal si yo quiero comenzar a trabajar con el archivo de sonido con la grabación ay perdón con la grabación lo que tengo que hacer es tomar esto que tengo grabado acá y pasarlo aquí a la ventana de objetos como un archivo pero tampoco es un archivo porque ya vamos a ver que después hay que guardarlo cuando está ubicado acá también está ubicado en una memoria temporal es decir, si se me corta la luz o yo apago el computador esa información se pierde porque no está guardada en el disco duro pero ¿cómo lo paso yo de aquí a la ventana de objetos? de la ventana de grabación a la ventana de objetos aquí tengo los botones puedo decirle sálvelo a la lista o guárdelo en la lista excepto list que sería pasarlo desde aquí hasta acá puedo ya ponerle un nombre si es que quiero demo demo de grabación 01 y le pongo un nombre y lo guardo y lo envío fíjense fíjense que aquí va a aparecer cuando yo apriete este botón ahí aparece me dice el archivo de sonido que se llama demo grab 001 está ahora en la ventana de objetos yo puedo grabar más que si yo puedo grabar otra cosa a ver otra frase a la misma de la típica ¿verdad? las pilas las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa lo detengo las pilas las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa le pongo aquí demo aquí el nombre se lo cambio demo grabación 02 y supongamos que ya no quiero grabar más entonces yo le digo aprieto este otro botón guárdelo en la lista y cierre esta ventana de grabación aprieto el botón y se va a aparecer acá y se va a cerrar esta ventana y ahí ya tengo estoy trabajando con tres archivos de sonido en realidad uno siempre generalmente trabaja con uno o dos no más que eso pero pero la idea aquí es mostrar que uno eventualmente puede hacerlo con más si es que quiere entonces yo el 001 sería ese si quiero chequear las pilas las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa el 2 ángel no está muy fuerte ángel ángel fernández señaló que será la empresa privada la que hará los proyectos económicos o el 3 las pilas las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa ahí está todo yo puedo ver y editar cada uno de ellos por ejemplo elijo el segundo seguramente va a salir con mucho ruido pero para que lo veamos ya quiero trabajar con esto entonces aprieto el botón view and edit and edit, perdón siempre me corrige mi colega de inglés que digo edit y no edit ya aquí tenemos la ventana está un poco ah y esto pasa a veces que bueno que apareció porque siempre algunos estudiantes se asustan con esto cuando el archivo es muy largo en sonido no aparece inmediatamente el espectrograma aquí abajo y aquí dice para ver el análisis acercarse por lo menos a una longitud de 10 segundos y mira este la duración total mira nos pasamos apenas un poquitito la duración total de este archivo de sonido es 10,03 segundos entonces nos pasamos en un pequeño límite por lo tanto ya no me muestra automáticamente el espectrograma acá y me dice que si yo quiero si yo quiero ver el análisis tengo que acercarme por lo menos a 10 segundos o también tengo la otra opción de que si lo quiero ver voy a esta puedo cambiar la configuración pero en realidad no tiene mucho sentido porque como ven como se dieron cuenta ustedes miren y ahora por ejemplo les voy a mostrar porque voy a seleccionar un trozo grande y voy a hacer el acercamiento seleccioné y recuerden que el acercamiento se puede hacer con aquí con el botón sell y claro aparece pero aparece el espectrograma pero es tan largo el archivo que uno en realidad y está toda la información amontonada aquí en este pequeño sector de la pantalla que yo en realidad no veo en realidad no veo información si yo quiero ver la configuración de una vocal o una consonante de manera más clara por ejemplo lo que hay aquí aquí veo unas manchas yo necesito acercarme hacer un acercamiento a eso y ahí recién empiezo a ver la configuración del espectrograma entonces voy a seleccionar ahí lo voy a escuchar aprieto ese botón ahí una palabra y voy a la selección y ahí recién empiezo a ver por ejemplo aquí tenemos la A no, perdón aquí la A aquí la nasal la J la velar que en este caso es pospalatal la E y aquí claro aquí es poquito la lateral y después se junta con la con la lave dental pero eso eso como ven eso es lo que realmente ocurre en realidad yo no yo tengo que ir viendo por trozos pequeños ¿verdad? por trozos pequeños para poder ver realmente la configuración clara de una consonante de una vocal eso 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 más o menos ¿verdad? sí yo creo que con eso es suficiente para este video porque ya claro ah no falta una cosa falta ya entonces les mostré ya como abrir un archivo ¿verdad? open red front file si yo tengo un archivo ya grabado como crear uno nuevo ¿verdad? record new record mono sound grabar que se yo configurar todo eso para la grabación guardarlo guardarlo y ya y los tengo aquí ¿verdad? en mi ventana de objetos pero este archivo el archivo que yo abrí claro está guardado aquí en el escritorio ¿verdad? es este que está acá ¿no? porque yo lo tenía grabado ya pero estas dos grabaciones que hice con el crat están aquí en la ventana de objetos pero no están guardadas en el disco duro como les decía yo si en este preciso momento se apagara el computador estas grabaciones yo las pierdo porque en estos momentos están en una memoria temporal ¿no? entonces para yo definitivamente guardar la grabación que hice lo que tengo que hacer es seleccionar obviamente el archivo yo quiero guardar este el somdemograph01 voy aquí al menú save y bueno tiene varias opciones pero para guardar archivos de sonido en realidad aquí están las opciones son todas estas hay varias opciones de digitalización de sonido pero en el caso nuestro bueno como trabajamos fundamentalmente con Windows es preferible aquí no es una obligación yo no no quiero aquí imponer nada como una obligación pero es un consejo es una sugerencia ¿verdad? que prefiramos el archivo el formato web el formato de digitalización web porque es el más universal entonces le digo ya volviendo al punto entonces yo quiero guardar este archivo lo selecciono voy aquí a save y le digo guárdelo como un archivo web se me abre la típica el típico cuadro de diálogo la ventana de diálogo me sugiere un nombre aquí como típico yo elijo puedo elegir donde guardarlo en este caso voy a guardarlo en el escritorio pero aquí otro asunto que es distinto a lo que uno está acostumbrado y que pero que cuando uno ya se lo menciona no es tan problemático es que si yo quiero guardarlo como un archivo web no me pone automáticamente la extensión entonces yo tengo que ponerle además del nombre demograph punto para que eso es un requerimiento para que el sistema para que el sistema operativo para que Windows me facilita no es imprescindible pero me facilita las cosas al momento de ubicar los archivos etcétera no voy a ponerme a explicar cuáles son los problemas que genera cuando uno no le pone la extensión pero ya haciendo varios años clases de esto mismo aquí una sugerencia un consejo muy útil es que le pongan no se olviden de ponerle la extensión cuando guarde los archivos en formato web usted le pone la extensión y eso le va a ayudar a no andar tan perdido con los archivos el nombre que quiera demograph01.1 y lo guarda y ahí ya apareció aquí en el escritorio y si quiero grabar este otro la otra grabación lo mismo voy al menos save guardar como un archivo web en el escritorio demograph02 si quiero le cambio el nombre no se demograph02 o algo así punto web y lo guardo y va a aparecer aquí seguramente y lo guardo y ahí apareció y claro yo después cierro el Prat por ejemplo me pregunto si quiero grabarlo o sea si quiero salir ok y aquí tengo mis archivos de sonido con las grabaciones que ya hice los puedo escuchar incluso automáticamente con el con el con el programa este que es el Windows Player el Windows Media Player las pilas las pilas están cargadas para el trabajo que los obreros deben realizar en la empresa resumiendo volviendo abro el Prat cierro la ventana Prat Picture ahora ya puedo abrir cuando quiera mis archivos open red from file busco mi archivo de sonido demograph01 chachán ahí está Ángel Fernández señaló que será la empresa privada la que hará los proyectos económicos entonces perdón apreté view on edit lo abrí y si quiero ver alguna parte selecciono un sector lo escucho Ángel Ángel ya seleccionamos otro proyectos proyectos económicos quiero ver esa parte entonces la selecciono voy aquí aprieto el botón Cell y puedo acercarme a la selección y aquí ver el espectrograma de manera más que ya hasta ahí no más con esto que sería resumiendo sería cómo abrir el Prat cómo abrir archivos y cómo grabar archivos nuevos y guardarlos ¿no? 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 Gracias por ver el video.